¿Cómo es que no? Namaste, namaste. ¿Cómo es que no? 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 ¿Cómo? y 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 This is not a by trade. There is nothing to trade. no en yo no y ¿Puedo poder hacer este volumen? El volumen debería de la línea suena. El volumen en la línea de 18. Para llegar a la línea de 18. El volumen debería llegar a la línea de 18. ¿Puedo abrir un segundo. ¿Puedo abrir un segundo. ¿Puedo abrir un segundo. ¿Puedo abrir un segundo? o no sir just give me a quick second sir please sir 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 sorry right you see this volume record right yes sir so when it is volume record it should be outside the level clear no no any yes five any process trading process have only por ejemplo ¿Qué es lo que pasa? This is the support, ok? There was a support here and there was some there was some important level here, ok? Fine, sir. This is a Kalka trade. Yes, sir. So, there will be two indications, sir. There will be two indications. If it comes to support, it will go to the highest volume. It means, it will go to the highest volume. It will go to the highest volume. It will go to the highest volume. No, it will be a support. It will be a selling. This is the selling, right? Yes, sir. The last selling was in these two candles, ok? If you could see, here there is an entry. You can understand, no? These are all the entry methods, entry techniques. There is no secret, ok? All signs, all signs, for example. Oh, come on. This is yesterday, sir. Okay? Here there was an support, ok? Here there was an support. Yes, sir, yes, sir. And here there was some important level here, ok? So, if it comes to support, then you should go to the breaker, ok? Yes, sir. Now, if it's not A, then this is a level to take a, cut. Sir, but, sir, it's a survival position. Yes, sir, yes, sir. This one? This one? No, sir. This one? I think. Sir, this green one, green one, sir. Second, yesterday, yesterday. This one? Yes. Okay, simple, sir. Very simple. I'm going to explain it. Look, in fact, when it was falling from here, ok? Yes, sir, yes, sir. It was falling from here. Yes, sir, yes, sir. Okay? This means that it has break it, correct? Right. It has break it. It has break it. Correct? Yes, yes, yes. Now, I will come. See, this is the conclusion. Confirm trend case. How does it go up? If it goes up, then that is a support, ok? Yes. That is a support, ok? Confirm trend. If it goes up, then what does it go up? What does it go up? It goes up to higher AMR. How does it go up? Confirm trend. If it goes up, then it should be like this. Up next. It should be like this. Right. We will learn this. Now, if it goes up to a school, sir, if you will see it, then it should go up to higher AMR. It has not to be like this, but here. Let's see. Here I have to tell you, here has resistance. It has a fault. This resistance looks like it has a low. Right? Here's a cloud. Here also of a cloud. There is a cloud. There's a cloud. There is a cloud. ¿Sí? Si quieres entrar, debería haber un volumen. Pero en el tiempo, ¿por qué te ojalá que el volumen breakaude? ¿Con esa época de que el volumen breakaude? Si la likedo en ese momento, ¿qué tal es la.. ¿This es el trato? ¿Okey? ¿OK? ¿El volumen breakaude significa? ¿Y el volumen breakaude es que todo el volumen breakaude del volumen breakaude. ¿Claro? ¿Ok? Si esto viene al volumen breakaude, ¿qué le hagas? es no es ¿Qué es lo que yo? es y 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 ¿Eso es lo que es lo que es? y 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 esto es 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 esto ok esto es y 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 ¿Cuál es el nivel de este nivel de este nivel de este nivel? es ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Todo que no se ha puesto en el nivel de nifty 50? Sí, 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 es el nivel de nifty. ¿Vale? ¿Te crea que esto es lo que quiere que lo sea? Ahora va a hacer un ejercicio. ¿Eso es una resistencia? ¿Ale sí señor. ¿Eso es una resistencia? ¿Ale sí señor. ¿Ale sí, ¿qué ha hecho esto? ¿Eso es la hiación? ¿Eso es la high? Y. ¿Qué significa ahora mismo? ¿Quieres seeing que hay una resistencia aquí? ¿Quieres hacer una resistencia aquí? ¿De acuerdo? ¿Para esteccionado por la alcuna hacia abajo? ¿Para esteccionado por la alcuna hacia abajo? No. ¿Te haga el IVO de touch? ¿De acuerdo? ¿Se acionó definió daar aBean a ver? ¿De acuerdo? ¿Para esteccionado por la alcuna hacia abajo? es ah 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 okay this is the uh is es es los y